Mejores pasos papá, medio metro, ay güey, mira Chabeli, ay güey, ay güey, a mi se me hace que esta noche cena Pancho, Juan y Francisco, ay güey, ay güey, mira compadre, estamos planeando para la humanidad próximamente empezar a fabricar unos centímetros, unos pequeños centímetros, a ver que sale de ahí ¡Ah, medio metro! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Ándale medio metro! ¡Ya voy a bailar medio metro compadre! ¡Todo mundo arriba! ¡Todo mundo arriba! ¡Viene, viene, 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 viene para toda la bandera, cumbian vera, sonidera! ¡Ya está bailando el Mediometro! ¡Ya empezó a bailar Mediometro! ¡Abriéntale el paso del vibrador al Mediometro, Nik terminal! Piden M partido por TK Sr. Mira Muñoz, ahí te va el paso de la guitarrita con la Nicoto a mi medio metro, mira Vamos a bailarla, todo mundo arriba, en exclusiva, ¿qué dice ahí? Ya presente, el guapo más viral del grupo Soire Y toda la bandera cumbia, mera, sonidera Bebe leche, bocho, bebe leche, bebe leche, bocho, bebe leche En exclusiva para toda la gente de Juanito Duarte Yamba, 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 yamba Todo el sal técnico de Producción de Sánchez, ya llegamos Eh, 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 que baile la cholondrina, ya empezó a bailar la cholondrina Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ándale, medio metro, abriéntate el paso del chavito, medio metro Eso, 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 eso A medio metro Para jugar discoteca Vamos a bailarla Todo mundo arriba Pa' allá, pa' acá La luz para todo está de luz, pa' pinchirlo, 100% corporativo Sánchez Ándale, medio metro Como dice el patito Juan, medio metro Obedece a tu mamá Eh, 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 y también a tu papá Eh, eh, taca, 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 taca Ándale, medio metro Solito el medio metro Ahí viene el paso de las pataditas, Richard Ahí vienen las pataditas con el medio metro, Richard A medio metro Taca, 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 taca Pero medio metro Claro que sí, mis amigos Vamos a seguir adelante esta noche Has creado unos monstruos, Richard Unos monstruos contra la humanidad, Richard Vamos a bailarla Todo mundo arriba Eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Vamos a bailarla Todo mundo arriba Ya llegamos Atrizio de las Flores Toda la banda que nos acompaña Ya presente la poderosa Corona Atrizio Puebla Todos los primos del M13 nos acompañan Toda la gran familia mexicana Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá ¡Uh! Ándale, ya llegamos En exclusiva Dice aquí Ya llegamos No somos muchos, pero somos pocos Y bien locos son los carnalitos locos Ya reportándose de la Trinidad Tenango Con el barrio maldito, Chuminis en Forever El tripe es el gran señor Ándale, medio metro Que baila el medio metro Solito el medio metro Eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya llegamos Míralo más Sabroso Con esta canción vamos a la zona exclusiva Mándose una exclusiva para el Scrappy En la 12 de set del Wichichore Incluso el Chimo El Veo El Juanito Ya llegamos Ya llegamos Esa canción se andamos Toda la bandera de Lobo Junior El bócrise, el gato El famoso tiburón Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, eh Mira nomás entre subidas y bajadas Andamos los botellos y ya avisando su llegada El Pirata, el Dani El Yucash, el More El Gelsi A Zagabachi Para Jacky El famoso Ramias al cielo Los Borritos La Gran Familia Loca Ya presente Toda la banda que nos acompaña Sí señor Mira mi Richard Eh, eh, eh Corre que corre Vuela que vuela Todos los tiros del M6 Toda la Gran Familia A que les vuela Ya presente 5x5 25 A la Gran Familia Nadie se le pone abrigo Ya llegamos Exclusiva Venga el Sésamo Pa' allá Pa' acá El Toluca El Cholito El Black y el Wichon El Güero El Guate El Callejero Eh, eh Corre que la familia Ya presente en exclusiva Porque muchos los odian Y muchos los quieren ver destruido Ya llegamos Pero en sus sueños Lo han conseguido Prefiero morir Parado que Bonita arrodillado Y en exclusiva para Toda la banda Aquí apoyando a los primos De la M3 Siempre respetados El famoso Smiley Mira mi pollo Vamos a mandar un saludo Para mi compadre Tomás Aguial de Guanajuato Allá en el Guaje Maldito Donde encuentras de todo Menos miedo Tu es la segunda casa Aguial en la Morelos Estamos en la esquina Jugando mota Vimos su señal Y se deja de jugar Y toda la mota Toda la banda Marquitos Vamos paleta El Miquel Pablo El Chiri Enrigo El Ramos Vamos a bailarla Vaya vaca Vaya vaca En el hospital nacimos En la calle Nos conocimos Todos los cementeros Así nos pusimos El Valle de Semo El Pile Borrega El Balbas El Trivia El Pepino El Rana Freddy Eso lo dice el famoso Piquín Una gran familia mexicana San Pedro Atlixco Hoy no más Vaya vaca Vaya vaca Y toda la bandera Vamos a bailarla Vamos a bailarla En exclusiva Nada más y nada menos Manny El Famosísimo El Famosísimo Bocho Ya llegó la Torpiz Ya llegó la China Grábale Pepe Grábale Muñoz Un temita de Grupo Cariño Que nosotros corregimos Fumentamos Para toda la gente Que nos acompaña Así es que Viene, viene, viene Para toda la bandera Cumbiambera Sonidera Eh, eh, eh Todo el mundo arriba Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ya llegamos Ya con frianda Vaya, venga El Gans 82 Venga ese sabor Todos los carnalitos locos Siempre rifamos Allá en la Trinidad El Leves KC El John Don Mickey El Gianni Rufles Juanito Ándale papá Eh, eh Vamos a bailarla Ya llegamos Ya lo dijo Goku Ya lo confirmó Vegeta Todos los carnalitos locos Son los mejores del planeta Ya nos acompaña Toda la banda El John Don Travis Ándale Chumiquis Vaya, vaca Vaya, vaca Toda la familia de Claudi Vaya de la Francisco Villa Grábale Pepe Grábale Pepe Eh, eh, eh Vaya, vaca Vaya, vaca Ya llegamos Toda la banda Ya nos acompañan los trenes de color 5 Vaya, vaca Vaya, vaca Ya presente Checo Noriega El Pedro y Montales Vaya, vaca, vaca, vaca Vaya, vaca, vaca Toda la gente que nos acompaña Ya presente mi compa El Bobby Daniela Hernández Toda la empresa Tommy Records Los Tónico Once Sí, señor Ya presente No quiero oro, ni quiero monta Lo que quiero es un vaso de coca Un son exclusiva para Tommy Vandota Es la raza loca Ya presente representando Vaya, vaca Toda la familia Vázquez Gómez Bueno, Vázquez Sabroso Báilale bocho, báilale bocho Ya está bailando el bocho que ese sí es el mero 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 cumbia mero solidero Eh, 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 vaya fanga, vaya fanga Toda mi gente, toda mi gente de Atlixco de Puebla Ya presente el sonido pirata No tengo grandeza, pero sin fama Todos los primos, mero mero gran familia mexicana Es Miley, Malu, Escapi Mira nomás, ya llegamos, así nos recordamos Todos los canaditos locos, Gerra Trevis, Morebe Chuminis El Ifin, el Grillo, el Chacán, el Moy y el famoso Baco Ya llegó el Chueco en Noriega de San Pedro Benito Juárez Mira nomás, qué bonita canción, mi Richard Y toda la bandera cumbiambera sonidera Vamos a bailarla, ven que es ese sabor Grábale, Richard Las cámaras de DC TV Vaya Vamos a bailarla Ándale, Mocho Que se prende el cerro, Mocho Grábale, Deser Grábale, Deser Grábale, Pepe Grábale, papacito ¿Dónde anda, Muñoz? Vaya, vaca Vaya, vaca Vaya, vaca Eh, 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 eh Que baile la China Que baile la Torpiz Que baile la China Que baile la Torpiz Aquí de Atilisco En esta vida No hay que tomar vino Y por mota Con el suerte esperamos la muerte Todos los primos de la 3 Es muy linda El Pablo Escofi De lágrimas, el monte, el niño Y toda la gran familia mexicana Vaya, vaca Vaya, vaca El Pérez Hacienda Venga, césamos Todos los malditos 13 Venga, césamos Salvi, fuerte y guapa Papel de aluminio Papel de santa Toda la banda mexiquera De puro corazón Tarde famoso El bolita sin diseño Chucky El bollito y el famoso Ya llegamos Eh, eh, eh Mira nomás Tablosos En esta vida No hay que fumar vino Y por mota Espera hasta la muerte Corre que no muerde Todos los que payasos El PIP vaya presentes Toda la gente de Santo Domingo El Cais, el Comis, el Jerry El Cuchito es Papis Toda la Trinidad de Pato La Organización 243 Y sus carmatadoros El famoso Ricky Ya llegó el Perú Sí Ya nos acompaña Lucifer El Pukifans El Pelón, el Maya El Chupis, el Xochis Ya presente el Magón En la Pupi Jackish El Galpán Pache Boni De Jerry's y la Perla Eh, eh, eh Eh, eh Ya llegamos Con esta canción nos vamos Entre espiras y nopales Usamos para todos mis canales Para mi compa Chucho Juan el Tema Ya nos acompaña el Más Dar el Kun El Carlitos, el Checo De Jonathan Alexis Grábale, grábale Muñoz Si los ríos son mares Y segunda no se mudan A los labios con los míos Te amo Pilar con mucho amor Que parte del famoso Smiley Eh, 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 eh Vaya, vaca Vaya, vaca Toda la gente del sonido callejero Mira nomás Y la Puebla Y la Puebla Y la gran familia mexicana Eh, eh, eh Ya llegamos Con Quiero Tocatán Porque quiero ser saludo de coca Usa una exclusiva para toda mi bandota Toda la raza loca M16 Hoy viene a representar a mi barrio Yo por Félix Hidalgo Toda la raza loca Vaya, vaca Vaya, vaca Vaya, vaca Ya llegó una gran familia mexicana Eh, eh, eh Con Quiero del Andrés Ya llegamos Venga ese sabor Ya llegamos todos los callequeros Son los niños malos Todo el barrio de San Félix Hidalgo Ya llegó el maloso Nike El Cholito, el Becky El Félix Hidalgo El cuate Kevin Una gran familia mexicana Vaya, vaca Vaya, vaca Vaya, vaca Son los callequeros Mira nomás Entre primos amigos Una banda hicimos Todos los bandidos desamparados Los primos del M13 hicimos Ya presente la gran familia mexicana Eh El largo, el famoso Chevo El picho lágrimas El Cholito Mira nomás Ya presente estoy Toda la banda corona La natrizco El famoso Maywish El Pocho El Peruzzi El fan descanse de esposa Ya llegamos Vaya, vaca Vaya, vaca Ya está bailando el bocho Que baila el medio metro Ándale Richard No vemos a nadie Mi Richard Ya llegamos Yo traje una banda Porque no la pude hacer Pero traje toda mi banda Para que la puedas conocer El Marcos Centavo Maneta, el Mike El Pablo El Chino y el Rama Ya presente La exclusiva El depósito De la cerveza La zorrita Ya nos acompaña Viri Departe del famoso Cumbia Que quiere un chico Eh, eh Mira nomás Vete como la marihuana FG16 Que suena que le duele Hidalgo y Chavo El Papa El travieso El Corrita El Corrita es el Hierro y por siempre Vaya, vaca Vaya, vaca Venga ese sabor Ya llegamos Eh, eh Mírame Alejandro Mírame Alejandro Ya llegamos En exclusiva En exclusiva Como el lujo subimos Y subimos y nadie Lo puede bajar Toda la banda callejeros Siempre le vamos a reinar El famoso Chalito Loco El Maki El Maloso Todo el Callejeros Eh, eh Toda la familia La presente de los dedos Juan Pico El Papa de Alice En su amor Amor Eh, eh, eh Ándale Vester Grábale Vester Eh, eh Salud a la familia Para la familia Monten la familia Gallegos Salud a Eduardo Ramírez Salud a la familia Para Juanda Departe del Icri Gallegos Que está bailando el ocho Eh, 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 eh Mira nomás Grábale Pepe Que está bailando La tortis Grábale Muñoz La tierra de la tiembla El castillo se derrumba Para mi placarse Los canalitos locos Me lo llevas a la tumba El Jordan El Forever El Trivis El Chumines El Grillo El Vaca El Chumines El Gaisis El Vamuru El Cana El Dufres Batas Tierra Malinda Y toda la gran familia Mexicana Para allá Para acá Para allá Para acá Sonideros En Movimiento TV Ya está grabando Eh, eh, eh Para allá Para acá Para allá Para acá Ya llegamos Ya llegamos Prendelo papá Mira lo más Escesiva Toda mi gente De Atlixco El Canal 25 El Redis El Nolan El Vázquez Atlixco